Un consejo mágico para que las personas sean felices, yo vengo a exponer las escrituras, pero yo sé Señor, por mi propia experiencia, que cuando ponemos en obra tu palabra Señor, el gozo llega a nuestros hogares, ese es mi deseo Señor, exponer tu palabra para que nuestras familias vayan siendo transformadas, en un mundo y en un tiempo en el que las familias están siendo salandeadas, destruidas, los valores familiares están siendo transformados para peor, es necesario levantar tu palabra y decir lo que tú tienes para las familias, lo que tú tienes para los matrimonios, lo que tú tienes para las esposas, para los esposos, solamente Señor concédeme ser un mensajero fiel, que no me escuchen a mí, que te escuchen a ti Señor, que cuando Señor sean confrontados ahora con tu palabra, no me miren a mí como quien los confronta, sino a tu palabra y a través de tu Santo Espíritu Señor, que dé fruto en sus corazones para poderlo ver en su vida manifestado mañana, porque Señor no queremos ser solamente oidores, queremos ser hacedores de tu palabra, queremos que las personas vean tu palabra en nuestra vida, queremos adornar Señor el Santo Evangelio en nuestra conducta, así que Padre, yo voy a llevar la palabra a los oídos, pero que es tu palabra, yo voy a preguntar antes porque Carlos me conoce, cuánto tiempo tengo, no me hagas así porque es peligroso, dele, dele, bueno pues vamos allá, hermanos abran sus Biblias en Tito, Tito y el capítulo 2, Tito y el capítulo 2, vamos a estar leyendo los versículos del numarcito, yo no utilizo Reina Valera, supongo que es la que usan todos, yo uso la Biblia de las Américas, pero el mensaje lo van a entender igual, luego se arrepienten por tener la Reina Valera, le piden perdón a Dios, pues en esta Biblia hermanos es maravillosa, la Biblia de las Américas, es una muy buena traducción, de muy fácil comprensión y muy fiel al original, tanto griego como hebreo, Tito capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor, ¿están ahí? Pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A pesar de que sólo voy a estar exponiendo la parte que habla a las ancianas, a las hermanas maduras en la fe, he querido leer desde el principio, porque me resulta curioso que el apóstol Pablo está hablando a Tito en una de sus cartas pastorales, y le está diciendo a Tito, en cuanto a ti enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Cuando yo leo eso, en cuanto a ti enseña lo que es conforme a la sana doctrina, yo imaginaría otro tipo de texto después, imaginaría doctrina, pero lo que nosotros quizá entendemos por doctrina, hablar de la justificación, de la santificación, o de tantas otras cosas. Pero en cuanto a... le dice a Tito que enseñe lo que está de acuerdo a la sana doctrina, le empieza a decir cómo debe ser la gente. Habla de cómo deben ser los ancianos, de cómo deben ser las ancianas. Y yo me pregunto entonces el porqué, que tiene relación, que relación hay entre enseñar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, y cómo deben ser las personas. Y es algo muy sencillo. La sana doctrina produce sana vida. La sana doctrina transforma a las personas. Hoy vemos un montón de iglesias que se jactan de tener sana doctrina, y cuando vemos a los miembros de esas iglesias fuera, yo dudo mucho que sea sana doctrina. Es imposible estar expuesto constantemente a la palabra del Señor, y no tener una vida transformada por esa palabra. Es imposible. Tarde o temprano las personas, como yo siempre digo en nuestra congregación, yo predico fielmente la palabra, o procuro hacerlo siempre. Y no todos la reciben con gusto. Pero hay una cosa que es cierto. Si predicamos fielmente la palabra, al final las personas tienen dos caminos a tomar. O ser transformados por la palabra, o marcharse de la congregación, porque no aguantan la palabra. Si confrontamos a la gente con su pecado, si les decimos cómo vive un creyente y les hacemos sentir, si no viven de esa manera, que realmente no han conocido al Señor, esas personas o serán transformadas o se marcharán. La sana doctrina produce iglesias sanas. Y produce iglesias que viven conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando le dice, tú predica, enseña lo que es conforme a la sana doctrina, le enseña cómo debe vivir una persona que conoce la sana doctrina. Y habla de los ancianos, pero hoy vamos a mirar a las ancianas. El título que le he puesto a este mensaje es, desafío para una mujer creyente. Desafío para una mujer creyente. ¿Y por qué lo llamo desafío? Porque yo quiero que lean el último versículo conmigo. El último versículo que hemos leído, el versículo 5, dice, a ser prudentes, puras, sacerdosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Y mira lo que dice ahora. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué tiene que ver mi manera de vivir con lo que haga la gente con la palabra de Dios? Mucho. Porque si tú te llamas cristiano y fuera no lo pareces, eres de aquellos que provoca que mucha gente fuera diga, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Esa es la frase que más se oye hoy. Hermano, ven a la iglesia, yo te invito al culto, ven, que hay una conferencia, ven. Yo no voy a la iglesia, no quiero saber de iglesia. Está llena de hipócritas. Los cristianos son todos unos hipócritas. Eso es mentira. Los falsos cristianos son hipócritas. Pero nuestra mala conducta hace que hablen mal de la iglesia, hace que hablen mal del Señor. Y hacen que hablen mal de su palabra. Hoy en día, yo hablo por España, muchas cosas quizá que diré de ejemplos, aquí no pasarán, pero en España pasa. Si usted en España dice que usted es pastor, solo piensan en una cosa. Que se quiere enriquecer. Que es un ladrón. Por lo que han hecho muchos, que se llaman pastores y no lo son. Han avergonzado al Señor. Han ensuciado el nombre de sus ministros. De una profesión, un oficio santo. Han hecho un oficio de burla. De burla. Nuestra conducta. Somos representantes del Señor. Y nuestra conducta hará que hablen bien o que hablen mal de nuestro Dios. Y por eso, por eso deseo titular esto un desafío para la mujer creyente. Usted tiene que vivir de una manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. Usted tiene que vivir de tal manera que la gente alabe a Dios cuando la conozca. El Señor en una parte de la escritura dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un día estábamos, los chicos de la iglesia, hay un grupo de jóvenes que de tanto en tanto hacen obra de caridad y salen algunas noches a repartir cena a los indigentes. Y estaban en un barrio de Barcelona donde prácticamente hay prostitución, drogas, por la noche no hay nada más. Y ellos estaban repartiendo alimento a los indigentes. Y se acercaron los policías. Yo ese día paseaba con ellos de esto hace mucho. Y se acercaron los policías a mí porque yo estaba un poco retirado de ellos. Claro, pensarían jóvenes en este barrio, drogas y prostitución, nada bueno. Se me acercaron, perdón, ¿a qué están haciendo estos chicos? No, están repartiendo alimentos a las personas de la calle. Y me gustó la frase del policía. Me gusta, qué bonito, ya no se ven jóvenes así. Nuestras acciones, nuestras buenas obras, hablan bien de Dios. Porque nos cansamos de decirle a la gente, mira, esto es el Evangelio, esto es Jesús. Yo creo en un Dios que cambia vidas y la tuya. La gente no escucha tus palabras si no van acompañadas de tus frutos. Por eso nos gusta evangelizar a gente que no conocemos. Porque los que nos conocen muchas veces no nos creen. Porque nos conocen. Es más fácil ganar un alma en la calle que ganar a nuestra familia. Porque nuestra familia sabe cómo somos de puertas para adentro. Entonces, mi deseo es que escuchen esta palabra en su vida, la de las hermanas, sea de tal manera que cuando la gente los conozca, en un mundo feminista. Yo repito, vivo en España. Y en España el feminismo está. La mujer pedía igualdad en el pasado, pero ahora están por encima de los hombres. Ahora no se puede corregir a una mujer. Oye, en casa ya no es el padre el que tiene la última palabra. Da miedo, hermano. Pero lo que tiene que pasar es que ustedes sean mujeres tan distintas. Mujeres que vivan de otra manera, conforme a la palabra que alguien se le bate hoy día y digan, ¿por qué esas mujeres son así? Yo quiero una así para mi vida. Eso es lo que debería pasar. Todo hombre desea una mujer cristiana en su vida. Es la mayor bendición que podemos tener. Después de conocer al Señor, la mayor bendición de mi vida se llama Glicia Karina Sousa. Es mi esposa. Es mi esposa. La vida cristiana con ella es más fácil. Las pruebas con ella son más llevaderas. En los momentos de debilidad espiritual, ella es la que extiende una mano y me vuelve a levantar con sus oraciones y su apoyo. Y también es la que me corrige y me ayuda a cambiar con amor, ternura y humildad. Una mujer cristiana al lado de un hombre, no hermano, es la mayor bendición que podemos tener. Y ese es mi deseo. Así que vamos a ver cómo deben vivir esas hermanas. Vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a ver lo que Pablo le dice a Tito de cómo deben ser las ancianas. Y en cada cosa que yo diga, hermana, pregúntese, ¿soy así? Y si no lo es, hoy empiece a orar para ser esa mujer. No lo va a ser mañana. Los cambios son progresivos. Pero tiene que buscarlos. Tiene que esforzarse. Así que empiecen desde hoy a orar por esas cosas. Hazme, Señor, esa mujer para tu gloria. La primera cosa que dice Pablo a Tito es que deben ser reverentes en su conducta. Reverentes en su conducta. En el versículo 3, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Ropa decorosa, con pudor y modestia. No, pastores, que ahora las jóvenes están de moda pintarse el pelo lila, verde. No con peinados ostentosos. No con oro o perlas o vestidos costosos. Sino con buenas obras. Como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. No hay nada más triste que llegar tarde a la iglesia porque mi mujer tiene que pasar una hora y media delante de un espejo. Eso no viene de Dios. No hay nada más triste que una mujer que por donde pasa las cabezas se giran para contemplarla. Eso no viene de Dios. Usted no se viste para que el mundo la vea hermosa. Usted se viste para que Dios la vea hermosa. ¿Saben en los aeropuertos cuando pasamos que hay un control de metal? Eso soy yo en mi casa cuando se viste a mi mujer. Ella antes pasa por el escáner de mis ojos. Porque mi mujer se viste para honrarme a mí y para la gloria de Dios. Yo sé que vivimos en un tiempo que quieren que se vean sexys, que se vean sensuales, atractivas. Pero eso no es lo que quiere Dios. La conducta de una mujer empieza por fuera. Y nuestra ropa dice mucho de nosotros. Y hoy si hubiera llegado hoy aquí con sandalias, el pantalón corto, camisa de tirantes, ya me estaría mirando raro. Porque la ropa dice mucho de nosotros. Muchas veces vamos a una empresa y nos dicen, nos dan un uniforme. Y para el Señor la mujer cristiana tiene que tener un uniforme. Que se llama decoro, modestia, pudor. Vivimos tiempos donde se nos está sexualizando cada vez más. Donde las niñas juegan a hacerse selfies sacando los morritos hacia afuera. Y lo más triste es que ponen un versículo como si fueran cristianas luego. Se hacen su foto desde arriba enseñando los morritos. El Señor es mi roca y mi fortaleza. No es Satanás tu roca y fortaleza. Eso no es de Dios, hermano. Lo primero que Pablo dice a Tito es que las mujeres ancianas deben tener una conducta reverente. Una actitud reverente. La palabra reverente viene a la palabra reverencia. Es una actitud de postrarse, de humillarse. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengan ustedes andando por la vida. Pablo está hablando que la ropa, a Timoteo le dice que la expresión física de la mujer y exterior no debe ser exuberante, sino ropa decorosa, pudor y modestia, no peinados ostentosos, no con oro, perlas, vestidos costosos. Yo sé que hay religiones que se han ido al extremo. No, que no se hagan ni una mecha. Que no se corten el cabello. Que no se pongan ni un arete. No, pero ¿saben qué pasa? El problema de la iglesia cristiana es que somos necios. Que nos vamos a los extremos. Pasamos de prohibirles que se corten el cabello, prohibirles que usen un pendiente, prohibirles que usen un collar, a decirle, no, eso es religiosidad, eso es fariseísmo. Y las llevamos al otro extremo, que vienen a la iglesia competientes de medio metro, les cuelga la oreja que dentro de nada parecen esas africanas de los pueblos africanos, collares aquí brillantes, el pelo de 30 colores, los labios tatuados incluso. No, señora, eso no es de Dios. Vaya el equilibrio, la modestia y el pudor, puede ser femenina, puede verse hermosa y no ser llamativa. Cuando la gente venga a la iglesia, no tiene que notar que usted llegó. Tiene que notar que Cristo está. Por eso dice Pablo, no te ven llamar la atención con esas cosas, sino con sus buenas obras. Sino con sus buenas obras. Dice, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan su piedad. Hermana, no llegue tarde porque estuvo una hora y media en el espejo. Llegué antes y póngase a orar. Llegué 15 minutos antes y ore por el servicio, ore por la predicación, ore por el predicador. ¿Por qué creen que yo sigo? Empecé a pastorear con 23 años, hermano. ¿Por qué creen que a los 31 sigo de pie? A Charles Scurgeon, no sé si algunos lo conocen, le preguntaron una vez, ¿qué te mantiene firme en la fe? Y él respondió una cosa muy bonita. Que mi gente ora por mí. Y cada vez que voy a morir, sus oraciones me reviven en la fe. Venir a orar por el predicador, venir a orar por su iglesia, venir a orar por un esposo. Eso es lo que deberían hacer las mujeres. Llegar temprano para doblar sus rodillas, para aclamar. Llegar tarde, a mitad de la alabanza, el hombre que oficia el culto ya empezó a hablar. Y encima con la cara dura se pone a saludar a todos. No, hace el ruido, molesta. Yo, porque es su iglesia. Yo cerraba esa puerta blanca a las 6. Y quien llegó a las 6 y 5, que escuche por ahí fuera. Así aprende. Porque estamos más preocupados a que nos vean hermosas que a que nos vean santas. Por eso lo primero que deben tener es una conducta reverente. Una actitud educada, comportada. Con buenos valores, con buenos principios. Y externamente destacando por sus buenas obras. Vamos al segundo punto. Sobre esa mujer. Y este es el peor. Este va a ser duro. No calumniadoras. Hermano, hubo un tiempo en el que parece que Satanás quería llevarse a la gente de la iglesia. Que Satanás luchaba y se enfurecía para que los creyentes o los que no eran creyentes acabaran abandonando la fe. Pero yo he aprendido que ahora quiere que se quede dentro. Y si son mujeres y tienen la lengua larga, mejor. Porque no hay nada más útil para el infierno que una mujer chismosa. Te lo digo de verdad, hermano. He visto caer iglesias por la boca de alguien. Y he hablado con muchos pastores. Ah, los hombres también hablan. He hablado con muchos pastores. Y el 95% del chisme nace de señoras. Y no creo que en México ni en Texas sea diferente. Porque son iguales. Nacen de la misma Eva todas. Nacen de la misma. Y hermano, Pablo lo sabe. En ningún momento en la Biblia dice al hombre que no sea chismoso. Pero a la mujer se lo dice más que una ocasión. Por algo será. Porque desde aquellos tiempos el foco estaba en ellas. Y dice que una sierva de Dios no debe ser calumniadora. Yo no sé si usted tiene en esa hermana de la iglesia que todo tiene que ir. Pero esto se puede mejorar. Pero esto así no me agrada. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto debería ser diferente. Yo creo que uno piensa, ¿para qué sigues aquí si nada te gusta? Nada te parece bien. Nada está conforme. Porque el enemigo la quiere aquí, hermano. Para hacer un freno, una piedra de tropiezo, amargar a los pastores. Hacerles difícil el ministerio. Están ahí por eso. Mujeres calumniadoras. Que salen, hablan mal de una hermana, hablan mal de un hermano, hablan mal de los líderes de la iglesia. No puede ser eso. No puede ser. Timoteo dice lo mismo. Primero de Timoteo 3.11. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No calumniadoras. No calumniadoras. ¿Cómo debe hablar un cristiano? Pablo lo define. ¿Cómo deben ser nuestras palabras? Y esto aplica al hombre y a la mujer. Efesios 4.29.30. El apóstol Pablo dice, No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Mira lo que debe salir de nuestra boca. Y esto también es para los hombres. Pero lo que debe salir es, si no solo lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No puede salir ninguna palabra mala de la boca de un creyente. Sino algo que sea bueno y que edifique y que imparta gracia. Cuando nosotros vamos a hablar, o ustedes hermanas en concreto aquí vayan a hablar, pregúntense, edifica, glorifica a Dios lo que voy a decir, trae gracia a lo que voy a decir. No, mejor me callo. Un sabio dijo una vez, habla solo cuando puedas mejorar el silencio. No es necesario hablar siempre. Una vez a mí una hermana me dijo, Dios que soy muy sincera, yo tengo que decir lo que pienso. No, no tienes, eso no es ser sincera, eso es ser mal educada. Ser sincero es decir la verdad. Pero no hay que decirla siempre. Oh, pastor, ¿qué tal le fue el viaje? Todo el mundo espera. No, hermano, bien, no, fue un desastre, casi no llegados. Pero, pero, ¿para qué hay que ir? A mí hay hermanos que dicen, pastor, yo quiero con sinceridad. ¿Qué le parezco? ¿Le caigo bien? ¿Le agrado? Mejor no hablar siempre. No, hermano, no me gusta nada. Es más, cuando quedo con usted no tenemos nada en común, tengo que esforzarme para hablar. Yo le oro a Dios para que no tenga problemas para no tener que reunirnos. Yo no voy a decirle eso, pero es verdad, hay gente que no me cae bien. Pero voy a lastimar gente. No voy a llegar días, oh, no, estoy cansado, no me apetecería estar con ustedes, y encima hay comida. Oh, esta noche va a ser larga. No, imagínese que eso está, no está, eh, no está. No piense que está así, pero eso no está así hoy, pero imagínese que está y yo vengo y es lo primero que digo. Usted ya pida como, pues vale, ánimo. No, no hay que hablar siempre. No, es que si no hablo, reviento, revienta. Yo nunca vi en las noticias, señora de 40 años muere porque reventó al quedarse callada. Nunca vi eso, eso no ha aparecido nunca en las noticias, hermano. Yo creo que no morimos si nos aguantamos las cosas. La gente ya se cansa de escucharnos. Siempre quejas. Porque somos rápidos, se estima para hablar lo negativo. No conozco a nadie que esté siempre hablando cosas buenas. Siempre es lo contrario. Todo lo negativo, lo que no me parece bien, lo que se puede cambiar, lo que se puede mejorar, lo que no me gusta. Tenemos mucha creatividad para las cosas malvadas. Y somos muy lentos para las cosas buenas. Miren, ayer llegamos llorando y nos recibieron Roberto y su esposo. Llorando. Y no de alegría, fue Horacio que tiene muy malas intenciones. Estuvo como una hora diciendo a Roberto, el pobre, llamando. ¿Dónde están los hermanos? No llegaron, no los encuentro. No, hermano. Pobrecito, estaba pensando, ¿cómo le digo a toda la gente que va a venir el sábado que no va a haber conferencia? Hermano, cuiden sus palabras, hacen daño. Yo cuando los vi llorar, me sentí hasta mal por la broma. Dije, no, esto nos hemos pasado. Dije, yo, son palabras y bromas, le llamamos bromas, pero bien. A lo mejor, sí, le da un infarto y no murió. No, hermano, hay que tener cuidado por lo que decimos. Las hermanas no pueden ser calumniadoras. No queden para hablar de otras hermanas, no queden para hablar de los hermanos. Si no le gusta su iglesia, hable con Dios. Si no le gusta a alguien, hable con Dios. Porque es el único que los cambia. A mí cuando alguien me viene a hablar mal de otra persona, le pregunto, o lo podemos cambiar tú y yo, ¿no? Entonces, vamos a hablar con Dios. Porque lo que estamos haciendo es chisme. No, pastor, se lo digo porque me preocupa el hermano. No, me lo dices porque es chismoso. Si te preocupara, irías a hablar con él, no conmigo. Porque siempre vienes a hablar, pero él no está. Entonces, me parece que no es preocupación, que es chisme. Ahora ya cada vez que alguien me dice, pastor, quería hablar con el hermano, te dice que lo llamo. No, pastor, no lo llamo. Y no, pues no, no era nada importante. Uno se va cortando eso. Yo últimamente en el ministerio estoy muy tranquilo. He sufrido mucho. Dando oído a cosas que no tenía que dar oído. Preocupándome por cosas que no me tenía que preocupar. Pero la lengua hace mucho daño. Yo he llorado mucho por palabras. Yo he querido dejar el ministerio por palabras de personas. Hermano, yo recuerdo al empezar, ¿dónde va este niño con 23 años? Y palabras que me llegaban, me ponían en mi habitación de noche llorando. Señor, me ha llamado. Porque nadie me respalda. Nadie cree en esto. Ni yo ya me lo creo. Me han convencido de que, creo que me equivoqué. Y miren hoy, para la gloria de Dios, hay gente que me llama constantemente para ir a predicar a sus iglesias. Pero yo por dar oído a palabras, llegué a dudar del llamado de Dios. Hay maridos que aman a sus mujeres, pero no tienen ganas de llegar a casa por lo que sale de sus bocas. Después de 15 horas trabajando, llegar para encontrarme a una mujer que me va a estar 15 horas quejándose. No, me voy al barco con mis amigos. Yo entiendo por qué algunos no quieren llegar a casa. El jefe a veces dice, oye, alguien quiere hacer horas extras, quedarse a dormir aquí hoy trabajando. Y yo, oye, yo no he escuchado a mi mujer, yo trabajo, lo que haga falta. No, uno debería desear estar con ella. Y algunos están cansados de tantas reclamaciones. Nada le parece bien, la casa nunca es suficiente, el dinero nunca es suficiente, intento cambiar y nunca es suficiente. Destrozan a sus maridos. Destrozan a sus hijos. Destrozan a su iglesia. Yo, hermana, le digo una cosa. Una hermana creyente puede ser una gran bendición en la iglesia. Y una no creyente puede ser una gran maldición. Ustedes, las mujeres, tienen eso. O son un gran apoyo, o pueden destruir a las personas. Porque los hombres son torpes, no sirven para hacer daño, se les ve venir de lejos. Pero una mujer es capaz de sonreírte en la cara y destrozarte en la espalda. Son astutas. Son astutas. Yo si a un hombre no le caigo bien lo noto. Si no le gusta el sermón lo noto. Me está mirando desde el principio feo. Como diciendo, a la salida te espero. Las mujeres son capaces de decir amén. Y salir y decirle al marido, no vuelvo mañana a escuchar a este tío. No, eso no es así. No pueden ser tan humiadoras. Su boca tiene que traer esperanza a su esposo. Usted se para de decirle a su esposo, que noto que Dios te está cambiando, aunque sea un poco, estoy feliz de ver eso en tu vida. ¿Le dicen eso? ¿Se han parado alguna vez a decirle a su marido, gracias por estar 15 horas fuera de casa, trabajando por tu hogar? ¿Le dicen eso? Ah, es un hombre. No necesita, necesita. No necesita, ella sabe que lo aprecio. Eso pensaba yo de mi mujer. No me amas. ¿Por qué no? No me lo dices. Pero ya lo sabes. Pero quiero oírlo. Bueno, pues vale. Tengo una alarma en el móvil, cada mañana a 7 suena, dile que la amas. Para no que no se me olvide ningún día. Los hombres necesitan buenas palabras. Necesitan muchos más desalentrados, cansados. El trabajo es pesado, la vida es pesada. Llegan a casa y hay más peso. Necesitan ánimo. Y le digo una cosa, no hay nada que anime más a un hombre que a su esposa. A mí se me puede estar cayendo el mundo, la iglesia, la familia, pero si llego a casa y Clicia está ahí, es mi refugio. Si Clicia está bien conmigo, si mi esposa está bien conmigo, yo tengo fuerza para enfrentar el mundo. Pero si yo estoy mal con mi esposa, no tengo fuerza para nada. Una esposa hace muy bien con sus palabras. Fue ella, cuando yo quería tirar la toalla, la que decía, no amor, Dios te levanta. No les hagas caso. Mira la palabra, que nadie tenga poco tu juventud. Tú sé ejemplo de conducta, de fe, de pureza, de palabra. Yo, bueno, si lo dices tú, bueno, mientras tú no caigas, yo sigo. Yo sigo. Y me dio fuerza. Y me dio coraje. Entonces, hermano, cuiden sus palabras. Úselas para la gloria de Dios. Pablo dijo, ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Eso significa que todo, es todo. Nuestras palabras también deben ser para la gloria de Dios. Lo que yo voy a decir, glorifica al Señor. Entonces, no lo digo. Mejor me callo. Tercera cosa. No esclavas de mucho vino. Y yo sé que será raro encontrar aquí una borracha. Supongo que no. Y si está hermana, pues deje el vicio. No creo que haya ninguna borracha. Podía pasar al siguiente punto. Pero es que yo creo que cuando Pablo dice no esclavas del mucho vino, yo no lo reduzco al vino. A mí me hace gracia la palabra esclava. Porque eso puede ser a muchas cosas. Puede ser a la vanidad. Al cuerpo. Puede ser a muchas cosas de la vida. Uno se puede esclavizar hasta las redes sociales. Hay mujeres que no cocina, pero están en YouTube todo el día. Viendo recetas. ¿Cómo preparar esto? Y nunca lo prepara. Yo miro a hermana y digo hermana, ya podría estar cocinando todos los platos de todos los países del mundo y no hace un huevo. No tiene tiempo para cocinar. Dice, después de ver seis horas de YouTube, ¿cómo cocinar? Eso es una esclavitud en las redes sociales, hermano. Yo he visto gente atropellada por el teléfono. Que salen por la calle así. No miraron que estaba rojo. No, eso es peligroso. Y gente, siendo atropellada porque el conductor también está... No se rían si lo hacen, están pecando. Al menos en España va contra las leyes. Aquí no lo sé, pero en España coger el teléfono conduciendo es ir contra la ley. Y me hace mucha gracia que hay cristianos que no respetan las leyes de tráfico. Y se les olvida que una de las cosas del cristianismo es que tenemos que vivir conforme a las leyes. de esta tierra. Para mí, un cristiano que no respeta el tráfico ya deja mucho por desear. Al menos quítese la pegatina del coche que se pone pescadito ese. Ya que lo va a hacer mal, no vergüence a Dios. Quítese la pegatina. Pero, hermano, cuando habla de esclavo, habla de personas que no tienen dominio sobre sus deseos. Personas que están atadas a algo. Mira lo que dice la Biblia, Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, maxedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Una esclava albino es una mujer que no tiene dominio sobre sus deseos. Yo no sé si han tratado con personas drogodependientes. Yo los he tratado. Ellos te dicen por la mañana que no quieren probarse, pero por la tarde no lo soportan. No pueden, no aguantan. No tienen dominio sobre sus deseos, sobre sus impulsos. Hay mucha gente que le falta dominio propio. Hay gente que tiene muy mal carácter. ¿Cómo es usted en cuanto a eso? ¿Tiene paciencia o cada vez que le pisan en pie da el grito? Deben tener dominio propio. La falta de dominio trae vidas a la ruina. Trae vidas literalmente a la ruina. Miren lo que dice Proverbios 25, 28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Una persona esclava del vino es una persona que no tiene dominio sobre sí mismo. ¿Qué está hablando usted de dominio sobre quizás sus palabras como hemos hablado antes? No, pastor, es que no me puedo controlar. Sí puedes. Si estás en Cristo, sí. En el mundo somos esclavos del pecado. A mí hay gente que me escribe por internet y me dice, pastor Juan Manuel, yo conozco desde el Señor hace 10 años, pero sigo atado al pecado de la pornografía y digo, no, usted no conoce al Señor. Cristo y esclavo del pecado, eso no tiene. Bíblicamente no es compatible. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado, pero no podemos ser esclavos de Cristo y esclavos de un pecado. Si el Señor es libertad es verdaderamente salir libres. Si hay alguien aquí que tiene una esclavitud, llámese masturbación, pornografía, no es creyente. Aunque venga todo a los brutos. Porque Jesús nos salva, pero también nos libera. Antes en el mundo, sí, no podíamos decir que no al pecado. Primero no sentíamos ni remordimiento al pecado, pero además no podíamos dejarlo. Era superior a nuestras fuerzas. Pero en Cristo podemos. La gracia de Dios no es vía libre para pecar. La gracia de Dios es poder para resistir el pecado. Ya tenemos dominio propio. El pecado que antes mirábamos y le decíamos no puedo dejarte, ahora lo miramos y decimos ya no te deseo. Ya no me dominas. Ahora vivo en el Espíritu. Entonces, hermanas, ustedes deben tener dominio propio. Deben tenerlo. Deben ser más racionales. Pensar las cosas antes de hacerlas. Pensar las cosas antes de decirlas. No ser esclavas de sus palabras. Hay hermanas que sufren porque viven arrepentidas de lo que han dicho. Ay, no tendría que haber dicho eso. Ay, me siento mal por cómo le hablé. Les falta dominio sobre su boca. Dominio sobre su boca. Una vez una hermana me dijo pastor, tiene que orar por mi lengua. No consigo. Hablo mal de la gente y cuando me di cuenta me arrepiento, pero pastor, oye por mi lengua. El problema no está en la lengua. La boca habla de lo que el corazón está lleno. El problema está ahí. No hay que orar porque la gente se convierta en su lengua, sino porque Dios transforme sus corazones. Si llenas tu corazón de gracia y de humildad, ya no vas a hablar de los demás. Cada vez que yo voy a hablar mal de alguien, que tengo mil cosas que decir porque todo el mundo tiene algo negativo. Si yo me quedara en esta iglesia seis meses, no me caería bien alguno, seguro. Vería defectos en todos ustedes. Y yo les caigo bien a lo mejor porque siguen la página de Facebook. Me vean que hay videos de tres minutos. Pero si me tuvieran tres días, dirían, ¡ay, este Juan Manuel, dejar de seguir! Pero ese es el problema. Les ponen un video en YouTube y creen que tienen ahí a Jesús resucitado. No, hermano. Somos humanos. Todos tenemos defectos. Yo también tengo ese. Darán cuenta, ¿eh? Porque en estos días seguro que algunos leen. Cuanto más tiempo, sobre todo con los hermanos que estoy pasando casi todo el día, ¡ay, me van a conocer! Y me van a tener que amar y soportar. Porque eso dice la Escritura. Soportar los unos a los otros. Yo aprendí eso. En España las monedas tienen dos caras. Y yo aprendí que las personas también tienen una cara buena y una mala. Tienen defectos y tienen virtudes. Y que yo ya he invertido en mi vida mucho tiempo hablando de los defectos. Y he decidido ahora hablar de las virtudes. Y que cada vez que alguien me dice, ¿has visto el hermano? Es así. Y digo, ya, pero también tiene eso. Y eso es muy bueno. ¿Ves la hermana? Uy, la hermana esa tiene una lengua... Pero también es muy generosa. Todo el mundo tiene. ¿Por qué nos centramos en lo malo? Cuando vayamos a hablar, vamos a hablar de las virtudes de las personas que nos rodean. No, viste el hermano, no me cae bien por esto. Ya, pues a mí me cae bien por eso. Todos van a encontrar cosas negativas que decir. ¿Saben por qué no pasan tiempo hablando de las positivas? Porque su corazón es como el mío. Son malvados. Son malvados. En España los programas que más se ven en la tele son programas que allí llamamos del corazón. Prensa rosa. Fulano dejó a fulano, fulano se encabó con fulano. Todas las tragedias sociales. Y a la gente le gusta. Tenemos programas como Gran Hermano. Meter gente en una casa y que se insulten, se peguen, se... y lo vemos. Nos encantan las tragedias. Si tú subes un vídeo en Facebook del señor que lo censura a Facebook, pero si subes dos niñas a la salida de un colegio tirándose de los pelos y pegándose hasta sangrar, Facebook te lo deja. Porque el ser humano ama la violencia. Somos la generación que si vemos un accidente en la carretera en vez de decir qué podemos hacer, grabamos al muerto con el teléfono. Nos gustan las tragedias. Nuestro corazón es mal, ¿verdad? Ya lo dijo el señor. Solo pensamos hacer el mal desde nuestra juventud. Solo hacemos eso. Debemos tener dominio para lo malo. Es una lucha diaria. Hermanos, el mayor problema que tenemos en esta vida es con nosotros. Nuestro mayor enemigo, siempre que voy a la iglesia y me pregunto, ¿Quién es nuestro mayor enemigo? Satanás, no nosotros. Yo no he visto Satanás divorciar ningún matrimonio. Yo no he visto hombres y mujeres divorciarse. No es que el enemigo destrozó mi hogar. Quien engañó a la mujer fuiste tú. Yo no vi a Satanás encamándose con la otra. Te vi a ti. No, Satanás no rompe hogares. Nuestro pecado lo rompe. Satanás no hace llorar a una mujer. Nosotros, con nuestras malas palabras. Cada día cuando te levantes vas al aseo a cepillarte los dientes, espero que lo hagas. Ponte en el espejo del baño un papelito y pon, soy tu peor enemigo. Cuando te veas por la mañana ahí. Y esa es tu guerra, hermano. Míralo al espejo y dir, hoy no me vas a llevar a la cuina, hoy no vamos a hablar mal de nadie, hoy nos vamos a controlar, hoy vamos a vivir de una manera que glorifique al Señor. Hoy no te voy a dejar dominarme, hoy voy a empezar mi día orando y entregando mi vida al Señor para vivir para su gloria. Si hiciéramos eso cada día viviríamos diferente. Pero creemos que nuestro enemigo sea el jefe, el compañero, la esposa, Satanás. Sí, el mundo también es un enemigo, Satanás también, pero el mayor problema está aquí, somos nosotros. Y una mujer que tiene dominio propio sobre esto, esa mujer, hermano, es una bendición. Es una bendición. La siguiente cosa que Pablo dice a Tito es que sean, que enseñen lo bueno, que enseñen lo bueno. ¿Y qué cosas debe enseñar? En primer lugar dice que debe enseñar, enseñar a las jóvenes, ¿a quién? ¿A las más jóvenes? Porque no es la escuela la que debe enseñar a una joven cómo es ser mujer, porque no es la televisión, no es MTV quien debe enseñar a las jóvenes a ser mujer. ¿Qué quieres que tus jóvenes sean como Rihanna? ¿Como Miley Cyrus? ¿Como Demi Lovato? ¿Como todas las cantantes modernas de hoy? ¿Para qué? ¿Para que te vayan en shorts, todo bien pintadas, enseñando el ombligo y andando por el primer rapero que pase por ahí? ¿Cuanto más rebelde el chico, más la trae? ¿Tú quieres eso para tu hija? Que sepa, no sepa freír un huevo, pero sepa desbloquearte el teléfono, instalarte 30 aplicaciones. Yo he visto niños de 3 años usando el teléfono mejor que los padres. No, hermano, llego a casa desde un adolescente de 12 años, tiene el cuarto que parece que viene un huracán. Ni la cama se hace. Está todo el día con la pantalla. Todas las niñas de esta generación, jóvenes, en 2 años, con gafas. Están quedándose ciegas y sordas. Entre la pantalla y los audífonos, ciegas y sordas. Todas. No les den móviles a sus hijas. No les den móviles. Ellas le van a decir que no, pero van a hablar tonterías con jovencitos de la escuela. Se van a pasar fotos semidesnudas. Van a acabar viendo pornografía. Y como su hija con 13, 14 años tenga Facebook, significa que usted encima le está permitiendo ir contra la ley. Porque teóricamente Facebook no puede ser así, no es para mayores de edad. Ah, pero todos tienen. Ah, ese es su argumento. Todas tienen. Sí, todas las niñas de hoy con 13 años ya tienen relaciones sexuales, todas con 14 ya han probado el alcohol y todas con 15 ya se han fumado algún porro. Ah, pues como todas se tiran por un barranco, tiramos a nuestras hijas también. No, hermano. Quien debe enseñar a las jóvenes a ser mujeres no es la sociedad, no es la cultura, no es las ancianas. ¿Saben cuál es el problema? Que hoy las jóvenes no tienen ejemplo en las iglesias. lo triste es que llegan los jóvenes a la iglesia y los chicos miran y a qué hombre invito. A qué hombre. A mí me pone tan triste cuando hay jóvenes en la iglesia que me vienen y me dicen eres como un padre. Tengo 31 años, no tengo ni hijos y tú ya estás muy crecido. porque hay jóvenes que vienen de casas donde el papá no es creyente o donde el papá es creyente de aquella forma y quieren un ejemplo a seguir. No quieren un padre que le diga ¿Han leído la Biblia a su lado? No, quieren a alguien que ore a su lado. No quieren que haga un padre que le diga ¡Haz esto! Sino, hagámoslo. Un padre que apague la televisión para orar. Un padre que apague el fútbol para leer la Biblia con su hijo. Un padre que dé ejemplo y no palabras. Y los jóvenes no encuentran ahora en la iglesia. Y las jóvenes tampoco. ¿Qué mujer encuentra piadosa a la que imitar? Es difícil, pero deben ser las ancianas las que enseñan a los jóvenes. Usted tiene una responsabilidad como Pablo dice al título que la palabra de Dios no sea blasfemada y no solo eso sino la primera que preocupa a las iglesias del mañana. Tal y como estamos dejando el mundo evangélico me preocupa lo que van a encontrar mañana en la iglesia. Ya no hay pastores a los que imitar. Yo siempre digo a las personas ¿dónde están los hombres que se pueden levantar como Pablo y decir imitarme a mí? Porque yo estoy imitando a Jesús. Ahora todos los pastores dicen a mí no me miréis eh, mirad a Jesús. No hermanos a mí no me miren miren a Jesús no, mírenme a mí porque alguno te va a decir ¿dónde está Jesús? Ah, está en la Biblia pero no conozco la Biblia así que mientras conozco la Biblia lo que te conozco es a ti enséñame cómo es Jesús enséñame cómo vive Jesús hermano usted le podría decir a una chica jovencita imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo hermano usted le podría decir a un chico joven imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo somos tan raro no hermano es que todos somos pecadores no hermano debemos vivir en santidad somos nuevas criaturas debemos ser un modelo para la próxima generación a mí Dios no me ha concedido hijos pero me ha dado una iglesia preciosa y yo tengo una responsabilidad muy grande no enseñar vivir vivir porque mucha gente se alimenta del Juan Manuel de Facebook pero ellos tienen a un Juan Manuel mucho mejor que es el Juan Manuel de Cádiz el que se equivoca pero pide perdón el que es duro en el púlpito mire todo el mundo llega a la iglesia caminando por el centro no Juan Manuel nuestro pastor es es duro no es un llorón ¿cómo que un llorón? métete en el despacho con él si ¿por qué te crees ir al pañuelo? ¿por qué siempre está llorando? ustedes solo ven al predicador pero no conocen al pastor porque tengo que enseñarles con mi vida no solo con mis palabras las palabras duran una hora la vida son 24 horas 7 días a la semana y eso es lo que miran nuestra conducta ustedes deben enseñar a las jóvenes ¿qué deben enseñar? ahora Pablo dice lo que deben enseñar enseñen a las jóvenes a pasar por encima de sus maridos ah no a amarlos amar a sus esposos y amar a sus hijos mira lo que dice Proverbios 31 23 su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra su marido es conocido en las puertas ¿saben lo que significa eso? que los maridos de esa mujer virtuosa porque en Proverbios 31 es la descripción de esa mujer que quien la hallara quien la hallara sin feas no existe o hay pocas dice que su marido es conocido en las puertas en medio de la descripción de la mujer virtuosa dice que el marido es conocido ¿saben por qué? porque la gente dice no ese es el esposo de fulanita y ahora muchos son avergonzados en las puertas con la misma frase no, ese es el esposo de fulanita no, usted debe hacer que la gente honre a su marido cuando la vea usted yo he llegado a tener celos pero la gente tiene que decir que suerte tienes de tener a ti ya dejen de mirar tanto a Cris no, claro pero me orgullece me enorgullece que la gente me felicite por mi esposa me siento honrado yo saco pecho por la calle esta es la mía que uno se siente feliz ahora mismo es una generación que cuanto más sexy vaya uno sale feliz para que la la exhibe como un trofeo pero un creyente se siente orgulloso de una mujer piadosa un buen ejemplo para las demás yo cuando veo hermanas en la iglesia jovencitas corriendo detrás de mi esposa Cris, Cris tengo una duda Cris te da un consejo Cris yo me siento feliz no es pastora pero casi no, no es pastora pero es una anciana una buena hermana una mujer madura en la fe no, no hay que ser pastora para cuidar a la gente hay que ser cristiano y hermano me siento alabado por la conducta de mi esposa hermano deben enseñar a las jóvenes a que hagan a sus maridos a que los respeten a que los honren a que los cuiden deben enseñar a las jóvenes la posición de una mujer en casa no son iguales no, no son iguales los hombres y las mujeres somos iguales no somos iguales las mujeres pueden tener cáncer de próstata pues no somos iguales los hombres podemos no hermano somos diferentes eso te lo dice la religión y te lo dice la ciencia somos distintos si, somos igual de dignos tenemos el mismo valor ante Dios derechos iguales pero somos diferentes Dios nos creó con fisionomía diferente y con roles diferentes o acaso el Señor dice oye trata a tu marido con cuidado con un vaso más frágil no verdad pero lo dice de ellas no los llama el sexo débil pero si el vaso frágil son más delicadas son más sensibles tu mujer a lo mejor hoy no te dice nada y dentro de un año te dice no porque aquel día me dijiste aquello que día si en el 94 en aquella discusión en septiembre pero señora que pasó son así lo guardan lo guardan lo guardan y un día te lo echan en cara hermano te lo echan en cara por eso hay que tratarlas con cuidado y las mujeres deben enseñar a las jóvenes la posición de una mujer en casa el amar a sus maridos ahora veremos el cuidar de su hogar que hoy no nadie lo hace porque parece que eso es ser un ciudadano de segunda usted que se dedica no ama de casa y lo dicen como con vergüenza como con no eso es inferior como que inferior no hay nada más honroso que tener una mujer que cuida tu hogar ojalá todos los maridos puedan trabajar para ganar lo suficiente para que todas estuvieran en casa cuidando el hogar no cuidando el sofá cuidando el hogar pero deben enseñar a las jóvenes amar a sus esposos amar a sus hijos en segundo lugar a ser prudentes prudentes a tener cuidado a pensar antes de actuar eso va muy relacionado con lo que hemos dicho antes de tener dominio propio que más tienen que enseñar a ser puras a ser puras en Tito 2 versículos 2 y 13 Pablo dice enseñándonos generando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobreajuste y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hermana usted debe vivir una vida pura pureza hermana ¿qué programas ve en la televisión? ¿qué música escucha? ¿qué alimentan sus ojos? ¿qué alimentan sus oídos? ¿cuánta vida de oración tiene? ¿cuánta vida de lectura bíblica tiene? parece que solo el hombre tiene que hacer estudios bíblicos solo el hombre tiene que estudiar las doctrinas y las mujeres también tienen que conocer a Dios dice que aprendan calladas no que no aprendan no tienen claro es diferente pueden estudiar las escrituras deben estudiar las escrituras una mujer si pudiera yo les animo hasta hacer un curso de teología un seminario no es malo no todo el que hace un seminario es porque quiere ser pastor solo porque quiere conocer la palabra no es nada de malo hacen un seminario deben conocer al Señor ¿qué vida de oración tienen? ¿qué vida de emocional tienen? ¿qué alimenta sus oídos? ¿qué alimenta sus ojos? ¿qué alimenta su corazón? ¿cuánta pureza hay en su vida? antiguamente una mujer era tan respetada en un tiempo en el que decía que eran infravaloradas y que era todo en una sociedad machista eran respetadas uno para salir con ellas tenía que hablar primero con su padre citar a la familia pedir permiso respetar las horas de llegada a casa antiguamente para cogerle la mano ya era como vergonzoso iban así andando uno al lado del otro se miraban yo recuerdo historias de mis padres o abuelos de yo recuerdo aquel día que le toqué la mano hace un poco llevamos seis días en el parque quedando ya y le toqué la mano me voy en seis días y aún se ha quedado balazada tres veces es muy triste hermano te voy a decir una cosa fea no te ricas porque parece cómico pero es feo las prostitutas se están quejando se están quedando sin trabajo porque ahora las mujeres hacen su trabajo gratis uno solo tiene que salir a la noche a tomar agua y ya consigue ya no tienen valor las mujeres se lo digo en serio han perdido todo el valor en una sociedad que dice levantemos a la mujer le han quitado todo el valor si ahora la dejan ser jefa de una empresa ganar un buen salario pero nadie la respeta ahora si que son un pedazo de carne que triste como nos ha engañado el mundo diciéndonos demos valor a la mujer se lo han quitado todo han convencido a las mujeres que acostándose libremente con todos los hombres son libres y ahora los hombres las ven como un pedazo de carne como un pedazo de carne es triste pero es así antiguamente para alcanzar una mujer hermano era un suplicio había una época que se llamaba cortejo ¿te suena esa palabra? no ya no se chisque está muerta esa palabra antiguamente había una cosa que se llamaba cortejo era una miren yo conocí a un a un chico cristiano y es pastor que me contó como fue la relación con su con su actual esposa ella se casó con 19 años hermano no le escribió ni siquiera por whatsapp hasta los 18 hasta los 18 no se comunicaba ni por whatsapp solo se veían en conferencias de iglesias tú vas yo voy y se veían ahí y se sentaban cerca se miraban de lejos el padre le dijo hasta los 18 no quiero ni contacto ni comunicación con mi hija a los 18 le quiso regalar cuando cumplió 18 un ramo de flores pidió permiso al padre mira estoy en Barcelona ella está en el sur quiero mandarle un ramo de flores no venga así imagínate así las cosas antiguamente hablabas con el suegro no mira me quiero casar con tu hija la voy a respetar la voy a cuidar hoy llevas y dices no que me casé con tu hija ¿cómo? ni me invitaron a la boda o eso no así ya no hay respeto ya no hay valores y lo peor es que ha llegado a la iglesia ha llegado a la iglesia cada vez en la iglesia a mí me da más pena hacer bodas yo no sé ya ni por qué la gente se casa de blanco hermano eso tenía un valor un significado la novia debería ir de negro yo al menos todavía no he casado ninguna que yo repura todas llegan muy marrones no hermano pecan hasta después de haber conocido al Señor no hay valor a la pureza la mujer cristiana debe enseñar a las jóvenes a ser puras tú le hablas a tu hija del valor de la virginidad ah no lo tiene que saber no lo tiene que saber no lo sabe en un mundo que le dicen que eso es algo burlesco en un mundo que tu hija si con 16 años le dice que quiere esperar al matrimonio se van a reír de ella en el instituto al menos su madre debe enseñarle lo que es la virginidad lo que Dios quiere de ella a ser pura a decirle mira yo no te puedo educar en casa te voy a mandar a un instituto que parece eso Daniel en medio de los melones solo Dios puede guardarte ahí pero al menos voy a ser tu madre te voy a enseñar mira te van a ofrecer droga digno te van a ofrecer alcohol digno te van a decir grandes con chicos digno van a querer jugar a dar los besitos digno ¿saben por qué se decían las bodas ahora puedes besar a la novia porque no se daban un beso hasta ese día ya no se les enseña a ser puras puras no hay nada más hermoso hay chicos jóvenes que llegan a la iglesia Juan Manuel yo quiero pedirte consejos porque ¿cuál me recomendarías para casarme? a mí me buscan para cada cosa y yo digo ¿cómo la quieres? tal cada uno tiene sus gustos nunca me la piden virgen entonces supongo que ya no hay ninguna y un día me vino un chico y me dijo no pastor me gustaría que fuera pura y yo pues de pura raza nos queda una solo pero hay una y cuídala que es un tesoro y yo como me la toque en el mano como alguien me toque a esa niña le incurto las manos porque hay que enseñarlas a ser puras y nos cuesta que se mantengan 20 años 22 tiene la niña ya y es tan hermoso siempre le digo no a ti si te voy a casar de blanco a ti si así que te caso de blanco porque hay que enseñarles a ser puras si hoy van a los cultos de jóvenes solo buscando novios tristes no van a escuchar la palabra porque nadie les habla a los jóvenes de pura de santidad hay que hacerlo penúltima cosa que quiero decir ya termino no se está casando mucho no sé que vienen del trabajo intentaré ser breve hacer acendosas en el hogar hacer acendosas en el hogar proverbios 31 27 dice ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad ella vigila la marcha de su casa proverbios también dice que es una mujer que sale compra telas hace negocios vende terrenos es una mujer que dice que por la mañana ya está todo preparado para cuando se levantan sus hijos es una mujer que dice que no teme al invierno porque ya tiene todo listo una mujer que cuida su hogar y como dije antes al menos en España decir que las mujeres son ama de casa es como que las han rebajado las feministas han crecido tanto que si una mujer dice no yo soy ama de casa no no puedes dejar no puedes ser una esclava ¿cómo esclava? como leí una vez muy bien una frase que creo que dijo su jefe Michelin hoy prefieren ser esclavas del jefe que esclavas del marido mira el feminismo lo que les ha enseñado que estar en tu casa 8 horas trabajando para tu hogar ese es esclava pero que estar en una oficina 8 horas para un jefe es ser libre muy triste nos engañan de una manera tan sutil que nos convencen de sus mentiras una mujer debe cuidar su casa debe cuidar su hogar y no hay nada más hermoso que una mujer que ama su casa que ama su casa mi mujer hermano yo sé que estos días voy a escuchar mucho esa frase mi mujer hay gente que hasta me dice no haces tanto de tu mujer predica a Cristo digo cállate esta yo tenga el micro yo decido no Cristo es el rey pero para mi ella es la reina pero hermano es que hablo de ella porque ella es digna de alabanza y se merece la honra que le doy no es nada malo honrar a quien merece honra cuando alguien llega a casa hermano aunque sea no invito a los hermanos vamos a tomar un café para mi tomar un café es ya llegarán y jalentamos el café y se lo ponemos en la mesa mi mujer pone manteles de colores servilletitas un centro de mesa busca flores vivimos en la montaña sale y busca flores ya me manda a mi ¿dónde? no allí en la montaña había unas amarillas tengo esa guía pijama alboje para decorar la mesa porque hay gente ama que su casa tenga visitantes ama poder ponerles tazas de café compra tazas que parecen antiguas de cuentos de hadas raras que se me hacen muy caras todo con unas tacitas que así parece una bella y una bestia y le digo amo no es necesario pero a mi me gustan no vale la pena voy a perder soy listo hermano yo entendí que en el matrimonio no puedes tener razón no puedes tener paz yo prefiero tener paz porque la razón se la quede a ella hermano pero ama su hogar ama su hogar ¿saben lo que es levantarse por la mañana en el helera de café recién hecho y que huele a bizcocho y que saque toma me lo hice pastel de zanahoria con cubierta de chocolate y digo ¿cómo voy a ser flaco? está justo estar en el trabajo y llegar a casa y no le era toma tu 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 calienta el ojo en el microondas no escuchar la olla que hace comidas recién hechas que uno sufreaba para que salga el plato una casa siempre ordenada siempre cuidada no pero usted la tiene esclavizada yo la veo sobre ir haciendo el alcohol pero hasta hoy no le he puesto tampoco un grillete en el pie, no va arrastrando una bola por la cocina, ni tengo un látigo para cuando va más despacio es más, si el día no le apetece pues que descansen pero ella está en casa por eso y a mi me gusta yo le digo a la gente, mira, habían dos opciones en España o trabajar los dos mucho y vivir muy bien, tener muchas cosas, o tener muy poquitas trabajar uno pero tenerla ella conmigo en casa, yo prefería eso hermano yo prefiero una tele más chiquitita, un sofá más viejo, un almueble más viejo una casa más pequeñita pero ni mujer dentro hay que tener todo de lujo pero los dos fuera, hoy toda la gente tiene casas de lujo pero no la pisan están todo el día trabajando compramos casas para que vivan los niños luego nos morimos la pente la vida es así hermano yo es que, yo soy frío, pero es la lógica que le veo la cosa, la gente trabaja 30 años, paga una casa, llega el niño y la vende cuando la hereda, no le dio sentido hermano a esas cosas no hay niño que se compre la suya yo le digo, si mañana tuviera un hijo lo tengo muy claro, yo cuando vea que rojo la muerte ya, que estoy ya girando para la eternidad yo vendo todo lo que tengo y lo doy a los pobres y que me odie mi hijo pero que se lo trabaje no hay que pensar en los niños, en ti no pensó nadie, saliste de tu país, algunos llegaste ilegales, empezáis trabajando por cuatro duros, habéis construido una pequeña vida y ahora la dejáis a alguien que no valora ni lo que le compráis no, a ti eso te ha hecho un hombre de provecho una mujer de provecho te ha enseñado a valorar las cosas y ahora tú se las regalas no la van a valorar van a romper cada dos meses un móvil y te va a pedir otro no hermano cuiden su hogar cuiden su hogar porque la gente cuida la ropa cuida el cuerpo, cuida el trabajo cuida los estudios y les cuidamos lo más importante que tenemos que es nuestra casa que es nuestra casa miren, nos han puesto en un hotel precioso una habitación cómoda he estado en hoteles muy buenos en hoteles más sencillos he dormido en casa de hermanos pero saben donde duermo de verdad hasta que llego a casa yo siempre le diré no voy ni cómodo al baño no, como en casa no se hacen las cosas en mi cama en mi sofá que tienen mi marca ya no, mi hogar es mi refugio sencillo, pequeño viejo, antiguo como siempre mi casa mi hogar con mi esposa con mi familia con mi ahora la gente no va a lo menos estamos todos los días en la calle y una mujer debe cuidar ese hogar cuidar ese hogar si ustedes supieran el trabajo tan hermoso que Dios les ha hablado que es cuidar el hogar que es lo más precioso que tenemos se tiene que notar que hay una mujer en casa se nota deben ser hacendosas en el hogar siguiente cosa que Pablo dice es que deben ser amables a los filipenses en filipenses 4, 5 Pablo les dice vuestra bondad sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca y a los colosenses hablando de los escogidos de Dios en 3, 12 dice como escogidos de Dios santos y amados vestidos de tierna compasión bondad humildad nascendumbre y paciencia y paciencia deben ser bondadosas bondadosas su carácter debe ser amable debe ser apacible deben buscar el bien de las personas hermano hay hermanas en la iglesia es una bendición siempre están preocupadas en que podemos ayudar en que podemos colaborar siempre que viene a alguien alguna conferencia o algo no pastor nosotros los pedamos los cuidan viene gente a veces necesitada a la iglesia días de compartir las hermanas no toma yo le preparo algo de comer son tan así da gusto tenerlas ahí una hermana bondadosa una hermana con ese carácter amable entregado y servicial es una bendición y todas quieren ser jefecitas y ninguna quiere ser sierva hermano no hay nada más bonito que un carácter servicial no soporto cuando llego a los lugares antiguos cuando yo era pentecostal y la gente ya me presentaba como soy el apóstol de las naciones pues no has viajado más allá de tu casa pero si tú dices que eres de la nación a mí no me llaman ni pastor muchas veces algunos hasta me siglan yo ¿qué voy a hacer? ¿me voy a aflar? yo no necesito que me recuerden lo que soy yo soy pastor la gente me llame pastor me llame hermano me llame Juan Manuel me llame Juana o me solo déjame claro que es amigo hoy pero si a veces eso es muy genérico se puede girar yo una vez alguien estaba en la iglesia y un chico me llamó oye Juana Juana es el diminutivo de Juan Manuel me llaman así y me vino un miserio señor ¿cómo permite que te traten así? ¿qué ha pasado? ¿qué se desprecian? ¿qué desprecian? a ti te llaman Alberto a mí no me pueden llamar por mi nombre tanto tiempo le llevo a mi madre a mi padre ¿cómo llamamos al niño? ¿cómo llamamos al niño? y ahora no le vamos a quitar el crédito no porque ahora me tienen que llamar pastor siempre no hermano debemos ser serviciales serviciales antes que pastor antes que que ministro antes que embajadores del reino somos siervos somos siervos la gente se asusta a veces estaba en la iglesia y llegan estoy subiendo y con la escoba los de la iglesia ya lo conocen pero cuando llega alguien de visita y te ve con la escoba parece que viene un pastor con la escoba es denigrante ¿con qué cara les digo a algunos que barran si yo no barro? ¿con qué cara que les digo a algunos limpian el baño si yo no lo limpio? toda la vida yo lo aplico de la manera igual si yo quiero decir a nuestra congregación orad yo primero lo con ellos si les digo hay que evangelizar yo primero tengo que evangelizar con ellos y si les digo hay que limpiar la iglesia yo la voy a limpiar con ellos para enseñarles que todos tenemos el mismo valor y que no hay una escala de jerarquía en la iglesia de no lo sugieres no tocar la escoba el baño para las mujeres mira incluso en un tiempo de tanta denigración y a veces hasta machismo por culturas porque si que es cierto que en nuestra iglesia la mayoría 99% son latinos y hay mucha cultura machista en el corazón en el turno de limpieza que hacemos una vez a la semana una vez al mes un fin de semana al mes lo hacen los hombres para enseñarles que todos deben cuidar esas cosas porque todos somos siervos todos somos siervos hoy la gente llega a la iglesia y solo quiere aparecer no pastor yo estoy aquí para ser bien vale limpia los baños no yo tengo un llamado a la predicación no que no tienes llamado a nada quien no coge la escoba no debe coger el micro se empieza por lo bajo y se llega donde Dios te ponga y en último lugar y ya termino para que no se enfaden deben enseñar a las jóvenes a estar sujetas a sus maridos y ahora yo sé que muchas me cogerán a lo mejor y me dirán no pastor pero y si el marido es así te sujetas y si el marido es así te sujetas es que el mío es mundano pues te sujetas es mundano haberte casado con un cristiano que culpa tengo te tienes que someter a tu marido sea como sea o acaso el marido puede decir yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia teniendo ese carácter cuando la gente viene al despacho en los matrimonios saben que pasa viven reprochándose cosas yo yo las consejerías matrimoniales y no sé si a quien pasa esto así que ahí siempre yo la amaré como Cristo amó a la iglesia cuando ella se sujete a mí yo me sujetaré a él cuando él me ame como Cristo amó a la iglesia yo en medio así digo cuando os vais a negociar no venimos aquí para arreglarlo no venís aquí no no queréis arreglarlo queréis reprocharos yo es que no hago esto ya pero es que él hace esto ya pero es que a mí me trata así pero porque ella me trata así porque él no me cuida porque ella me descuida porque no van a ser felices nunca mientras sólo reprochen al otro porque viven en un mundo en el que les han dicho que se han casado para ser felices les han mentido ah no usted no se casó para ser feliz no yo me casé para hacerla feliz ese era mi compromiso porque yo yo ya era feliz solo yo no necesitaba media naranja ni me faltaba media mitad ni cosas así como dice la gente yo soy la naranja completa hermano yo estoy pleno en Cristo no pleno en mi mujer yo estoy pleno en Cristo pero me casé para tener una compañera y para hacerla feliz servirla amarla incondicionalmente cuando yo llegue delante de Dios Dios no me va a preguntar ella hizo su parte y solo me va a preguntar pues he hecho la tuya no valdrán las excusas yo tengo que hacer mi parte aunque ella no la haga y la mujer debe someterse a su marido ya es que es medio bruto tú hazlo el apóstol Pedro en un momento dijo que hasta por vuestra buena conducta podéis ganar a vuestros maridos yo he visto mujeres miren yo lo voy a apuntar con todo el respeto que se merece esa santa mujer de Dios mi suegra fue muy traicionada pero cuando digo mucho es mucho mi suegro era un elemento hermano que yo antes de conocer a mi suegro ya me caía mal solo de saber como trataba a su familia todo lo que les había hecho en el pasado que tipo de marido era nunca en mi vida como pastor le he dicho a una mujer divorciate estoy totalmente en contra y a la única que se lo iba a decir una vez fue mi suegra porque veía el sufrimiento que pasaba hermano esa mujer siguió orando no dejó a su marido tú sabes lo que es ser traicionada y seguir ahí en casa bueno hermano seguía orando seguía peleando seguía batallando iba a la iglesia no faltaba un culto y tenía un carácter le servía comida lo cuidaba trataba bien el hogar que yo digo hoy mi suegro está bautizado y sirviendo al Señor es más están dando cursos para matrimonios hoy en día y yo pensé si me llega a hacer caso y le digo que se divorcie ¿qué pasa? un carácter piadoso una mujer de Dios transforma el ambiente transforma el ambiente ustedes deben someterse a sus maridos aunque no sean los maridos que deben ser porque ustedes deben ser la mujer que deben ser porque ustedes no deben no deben hacer las cosas por ellos deben hacer las cosas por ellos pastor me voy a someter a mi marido no lo merece no se lo ha ganado no es bueno pero lo voy a hacer por Cristo por amor a mi Señor voy a ser la mujer que debo ser pastor voy a dejar de ser calumniadora por Cristo pastor voy a ser más bondadosa por Cristo pastor voy a ser más servicial por Cristo pastor voy a ser más amable por Cristo pastor voy a ser más decorosa por Cristo voy a sujetarme a mi marido por Cristo voy a ser un buen ejemplo para las jóvenes por Cristo porque quiero vivir para la gloria de Dios yo no he venido a reprochar porque no sé cómo son a mí me dijeron ven y habla a las mujeres no sé si es que tienen muchos problemas con ellas pero yo dije empezar con mujeres es ir directo a la mano no pero todas son iguales no es que las mexicanas es que no todas iguales no nacen de la misma raíz hermano son pecadores nacen en pecado como todos pero por la gracia de Dios pueden ser muy diferentes y yo quiero terminar orando por ellas orando por las mujeres de esta iglesia y orando a Dios que todo lo que hemos oído lo puedan aplicar a sus vidas y si hay algún marido que está aquí con su mujer que no vaya a casa mañana cuando su mujer se equivoque a decir ves el pastor dijo eso y hace lo contrario no apóyenlas es más si de lo que he dicho alguna virtud hay en su mujer aláguenla por eso oye en casa dígale amor pues eso tú lo tienes cuidas muy bien nuestro hogar eres una bendición en mi vida anímela a cambiar vamos a ver amado Dios te agradezco Señor por el día que he podido compartir aquí con ellos por este tiempo Señor que he podido conocer ya una parte Señor de la congregación y gracias Señor por la palabra que tú nos has traído para las hermanas Padre yo no no vengo a herirlas Señor por eso he intentado Señor si tú ya me conoces he intentado tener un tono más tranquilo para no lastimar sus corazones pero te pido Señor que transformes la vida de cada una de estas mujeres para que puedan vivir una vida que te dé la gloria enseñalás a ser puras a ser dosas del hogar no calumniadoras que tengan dominio sobre sí no sean esclavas de ningún vicio que sean reverentes en su conducta prudentes sensatas honestas amables leales fieles amantes de sus hijos y de su esposo sometidas a sus maridos y que todo lo hagan Señor con una sonrisa en el rostro para tu gloria que sean de bendición para esta iglesia en un tropiezo que hablen su boca solo para impartir gracia y edificar a los que escuchan Señor gracias por esta hermosa congregación por cada una de las hermanas de aquí Señor no las conozco Señor pero si son tus hijas solo te pido que las cambies que el que empezó la buena obra en ellas las vaya perfeccionando para que puedan ser un ejemplo para las más jóvenes y decirles imitarme a mí que yo estoy imitando a Cristo Señor sigue obrando en el corazón de cada una de ellas porque yo sé que a través de ellas Señor tu harás grandes obras en sus hogares Padre que pueda ir escuchando mes a mes año tras año como las mujeres de esta iglesia son una bendición para este lugar ayúdanos Señor y damos gracia en el resto del tiempo que vamos a compartir para que cada conversación sea Señor para tu gloria que estés en el centro de todos estos días que vamos a pasar y Señor no quiero acabar sin antes orar por mi ciudad orar por Barcelona Señor Señor nos han llamado los hermanos nos han mandado videos y fotos están quemando cosas en las calles Padre ya no pudimos casi volar por lo que está pasando y las cosas Señor se están poniendo peor Señor ten misericordia de nuestras familias cuida nuestros hogares no permitas Señor que la rebeldía y el pecado del pueblo lleve a la ruina a una ciudad tan hermosa como Barcelona no nos permitas llegar hasta allí Señor haz que tu iglesia se levante en clamor Señor por esa ciudad y lleva tu gracia porque la única esperanza de Barcelona Señor no es la política la única esperanza es Cristo como para nosotros gracias Padre por todo en el nombre de Jesús Amén Amén